hola amigos de autos de primera bueno hoy tengo las llaves de un auto que muchos de ustedes quieren conocer con ustedes la totalmente nueva jeep gran cherokee l la nueva generación que inicialmente pues vamos a conocer como ver si como l que es la acción alargada la acción extendida la versión de tres filas de asientos de esta icónica camioneta como pueden ver pues ahora es mucho más estilizada el vehículo cambió completamente es una nueva generación que trae que trae pues muchísimos elementos accesorios aquí está la cámara visión nocturna que ya les va a mostrar bueno con todos los elementos de seguridad esta versión que tuve a prueba en los eeuu pues es la versión summit que cuenta con rines de 20 pulgadas los acabados pues exteriores seguramente cambiarán de acuerdo a la versión ahora es mucho más estilizada mucho más moderna por decirlo así están las salidas de escape y bueno como característica principal pues solamente el emblema de l o sea de tres filas de asientos que se las voy a mostrar muy rápidamente entonces ahí como pueden ver este es el espacio del baúl que además cuenta con un pequeño espacio donde ocultar algunas cosas desde estos botones yo puedo plegar las sillas traseras o incluso la segunda fila de asientos miren entonces si yo quiero puedo llevar dos pasajeros de este lado y de este lado pues algún objeto de gran tamaño o si quiero pues puedo plegar las sillas de atrás para tener mucho más espacio en cuenta con dos puertos usb tiene puertos usb tipo a y tipo c en todos lados de los dos tamaños y desde este lugar pues yo puedo ya cerrar la puerta igual tiene apertura de manos libres y aquí hay algo bien interesante y es el espacio para la tercera fila de asientos pues que se abre muy fácilmente ahí vieron que se escondió el cabecero para poder acceder a la tercera fila de asientos si yo me encuentro plegada pues aquí tengo los botones para subir las sillas y además sube muy rápidamente y esta versión pues Summit cuenta con los acabados la cojinería en cuero con un patrón en rombos muy bonito y también hay otra característica bien interesante en esta versión que tuve a prueba y es que cuenta con las sillas tipo capitán eso quiere decir que es para dos personas en la segunda fila de asientos si ven entonces aquí cuenta con su apoyo a brazos portabotellas obviamente el aire acondicionado es independiente lo mismo que tiene calefacción y ventilación las sillas se pueden correr hacia adelante o hacia atrás pero sólo van dos personas en la segunda fila de asientos en eeuu se gusta se usa mucho le gusta mucho al público tener dos dos y dos a las personas que en la mitad pues van mucho más cómodas incluso miren yo puedo alargar esta parte acá para poder llevar unos esquís o algunos objetos largos y van las personas pues ahí van bien ubicadas esas le dicen a sillas tipo capitán los acabados pues por todo el interior de muy buena calidad ahora les voy a mostrar el interior pero en la parte delantera uno de los detalles que más me ha llamado la atención en definitiva es el sistema de sonido macintosh la verdad es que suena impresionante los acabados los materiales esta manera de poros abiertos pues muy premium todos son suaves al tacto blandos las costuras o la verdad muy 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 bien muy premium la verdad es que subió un escalón la nueva gran cheroqui que muy pronto pues vamos a conocer ya la gran cheroqui de cinco puestos normal ahora le voy a volar del interior pasarme al otro lado qué bonita las luces mucho más estilizadas bueno qué les parece si tienen alguna pregunta en un comentario pues trataré de responderlos a todos ya que en el interior pues vamos a encontrar una cantidad de accesorios y de novedades que tiene la nueva jeep gran cheroqui voy a mostrar algunas de ellas entonces por ejemplo ahora la pantalla central que es de 10 pulgadas tiene muy buenos gráficos la definición es impresionante aquí está pues todo el sistema de media de navegación de mapas que aquí en eeuu pues funciona realmente bien el vehículo tengo por ejemplo cámaras delantera trasera tengo tengo la cámara de 360 grados también y tengo una nueva bien interesante miren esta es la segunda fila está la tercera fila de asientos se llama fam cam cámara familiar para ver qué están haciendo los niños en la parte de atrás el espejo es digital también eso otra novedad importante tiene techo doble panorámico y corredizo importante bueno tiene estos acabados en piano black que hay que cuidarlos porque pues se pueden rayar fácilmente puertos usb tipo a tipo c cargaron inlámbrico para el celular más espacios donde guardar objetos en fin y en cuanto al vehículo vamos está algo bien interesante y es todo el sistema de 4x4 entonces está acá aquí está la parilla para activar la suspensión yo la puedo subir o bajar automáticamente o si quiero la puedo hacer por medio de los modos de manejo entonces por ejemplo si yo pongo sport ella automáticamente va a empezar a bajar ahí está bajando y también me lo muestra en la pantalla central bajando bajando listo y por supuesto cuenta con el sistema de 4x4 bajo para eso tengo que poner el vehículo pues en neutro y poderse activar y tener pues todo el desempeño off-road que por supuesto no se perdió en esta camioneta en esta nueva generación que al pesar de ser pues mucho más lujosa pues sigue siendo también un todoterreno muy capaz otra novedad interesante que va a tener la nueva Jeep Grand Cherokee es que ahora tiene una cámara visión nocturna eso se activa automáticamente se encuentra peatones en la noche o animales o también la podemos activar activar de aquí desde el menú en el menú número 1 ahí está la cámara de visión nocturna en fin ahí está el sistema del 4x4 que también pues va a variar de acuerdo al modo de manejo que yo elija ahí está por ejemplo en sport en auto también la suspensión se adapta automáticamente puedo tocar por ejemplo nieve miren ahí me está indicando que está subiendo la suspensión bueno y en general pues viene con todas las ayudas también de manejo control de crucero adaptativo que funciona supermente bien a cero y aquí yo puedo manejar pues también todos los en la pantalla digital los mapas que en eeuu pues es supramente importante tenerlos ahí para uno para uno no distraerse y la verdad pues es que los acabados ahora son mucho más premium mucho más lujosos la verdad es que el carro pues cambió completamente me ha gustado muchísimo y bueno espero pues más adelante es una completa prueba reseña de este auto a mí me fue muy bien en el recorrido que hice por los ángeles y las vegas la verdad espectacular bueno espero os haya gustado nos vemos en un próximo contenido un próximo contenido un próximo contenido